¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Ya ha empezado el Major y tengo una sorpresa y es que vamos a hacer apuestas de diversos partidos. ¡Lo vamos a hacer en Gundam! Tenéis mi enlace en la descripción. Si ponéis el código BLACKGUNDAM chicos y chicas y depositáis en las 6 primeras horas, si tienes la mala suerte de perder, te van a devolver hasta un 15% de lo que has depositado. Así que chicos y chicas, ahí tenéis el enlace. ¿Cómo podéis depositar? Pues tenéis varias maneras de hacerlo chicos y chicas. Podéis depositar con criptomonedas, podéis depositar con tarjeta bancaria, podéis depositar con skins de CSGO. Y para retirar, de momento hay criptomonedas y hay skins de CSGO. Como podéis observar, hay una auténtica barbaridad de skins. Así que por lo tanto chicos y chicas, si queréis darle a las apuestas, os recomiendo hacerlo en Gundam. De hecho, vamos a ver qué apuestas podemos hacer y esto lo vais a ir viendo a medida que vaya avanzando el Major. Hay 1500 dólares, no os engaño, es el dinero que tengo y es el dinero que vais a estar viendo. Vamos a darle a CSGO, damos a el evento en cuestión, que en este caso es el del Major. Y tenemos estas apuestas cuando estoy grabando el vídeo. A medida que va avanzando el Major, por supuesto, aparecerán el resto de los partidos. Y creo chicos y chicas que voy a hacer una combinada de, mira, furia. Porque de momento ha perdido 00Nation y 9Z encima de paliza a los pobrecillos. Y le voy a hacer una combinada con Cloud9, chicos y chicas. Monto de la apuesta. Vamos a empezar con 250 dólares, ¿vale? Si ganamos, ganaremos 570. Así que hacemos la apuesta y como vais a ver, chicos y chicas, así de simple se apuesta en Gundam. Y una vez ganen las apuestas que hayamos hecho, nos envían el dinero. Pero aquí, como veis, se procesa y ya está. Está hecho, chicos y chicas. Así que, como veis, desaparece nuestro balance y tendremos que esperar a ver si ganamos ese dinero. Y mientras tanto, chicos y chicas, pues vamos con la serie. Vamos a ver las mejores jugadas de la semana. Vamos a empezar con ART. Que deseo de corazón que revientas en ese partido con furia. Vamos a ver una jugada que parece de toda la vida de ART, ¿no? Que pusea como un auténtico titán colosal. Se la pela todo el jugador más agresivo del mundo, demostrando quién es. Y ahora vamos con Nato Saffix. Estamos en el mapa de Nuke, chicos y chicas. Una balita, dos balitas. Va de aguantar la cosa. Cuatro balas, cuatro muertos. Muy, muy top. Ahora vamos a ver una jugada de scouter, ¿no? Si no me equivoco, este es scouter que se va a hacer un uno para cuatro. Situación muy complicada la que tiene. De hecho, tiene, a mí he visto un candard. Tiene un... Ay, 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 lo que está fallando el terror. Bueno, se le han regalado ese uno para dos. Eso sí, a cinco de vida y treinta y ocho de chaleco. Muy pocas veces se ve el chaleco. Hostia, puta, qué tortón. El mejor jugador a scouts del mundo, chicos y chicas. Solo juega con ese arma. Seguimos. El flick del... Bueno, del año, pone. Vamos a ver. Nada, nada mal, aunque ni es. Seguimos. En este caso, con un ninja de Fuse. Hablando de furia, tenemos a Furia Academy. Está esperando muy pacientemente, chicos y chicas. Ahora se han dado cuenta, pero no van a llegar. Le ha calculado muy tope. Solo le ha sobrado, si no me he visto, menos de dos segundos. Genial. Vamos a ver ahora otro uno para cuatro. En este caso, con el AVP en lugar de la scout. Prima situación que scouter. Perfecto, ese flick. Tiene uno en goose. No consigue acabar con él. Él tiene una AVP. Tiene el otro inside, ¿no? Sin fallar ninguna bala. Muy, muy bien. Zook. Continuamos con un uno para cinco loco. Que le han pedido ponerlo en redis para que fuera famoso. O sea, que lo ha subido alguien que estaba en la partida, pero no ha sido el jugador que se ha hecho la play. Así que vamos a verlo. Bueno, mirando la gallina, ¿no? Pero me hace gracia que estén en una situación uno para cinco y no haya nadie en el side. En fin, empieza el retake por parte de los CTs. Uno por medio. Faltan varios por medio, ¿no? Si no, estoy viendo mal. Tiene a uno en apps. Tiene a un CT1 en biblioteca. Vamos a ver. Sigue esperando al de medio. Ahí, en este caso, avanza y acaba con él. Acaba en el humo. Y se ha hecho un clutch muy, muy heavy. La ronda más estúpida que he jugado en mi vida. Bueno, si está aquí. Se la ha tenido que sacar. En fin. Vale. Ruseo de los CTs, en este caso, por la zona de medio. Tiene a WP. Es complicado. Te van a rushear y te van a matar. Se esconde aquí. Tira un volotov. No sé si le van a comer. Es lo que parece. Parecía como que un Rambus, ¿no? Eh... ¿Qué estoy viendo? En el humo. Mete un nosecob. ¡Casi se hace un colateral! Eh... O sea, ha sido un poco estúpida, pero ha sido ronda de supervivencia. Vamos a dejarlo así, ¿no? El... Uno para tres. Más loco que he hecho en mi vida. Vale. A 0,2 segundos de que explotara la bomba. Bueno, como veis, situación... Más que comprometida, ¿no? Te queda muy, muy poquito tiempo. Es un 14-8 a favor de los CTs. Pero quieres llevarse la ronda. ¡El transfer! Que ha sido una barbaridad. Hostia, yo diría que hasta le peta, pero no, ¿eh? Yo le diría que hubiera petado, en fin. Y por último. Y con eso acabamos la primera sección. Uno. Eh... O sea, perdonad. Un este simple. Voy a decir uno para cinco, pero no. Vamos a ver. Ronda. Semiforzada. Lleva diguel y chaleco. Veo... Me penúe por ahí. Vamos a ver. El long. Le calean. Se parece típica ronda larga, ¿no? A ver, tiene uno larga. Simple. Tranquilo, ¿eh? Sí, sí. Está en las oficinas de Liquid, allí en Brasil. Siete de vida, ¿eh? A siete de vida. Tan solo queda uno. Y los tostones cada dos. Me mola ver estos clips más largos porque habitualmente suelo subir cortos. Y aquí hemos podido presenciar todo lo que ha hecho para hacerse este pedazo de ahí. ¡Sensacional! En fin. Vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos, chicos y chicas. Primero de los clips. Una... Un team kill. O sea, que le han matado a él. Desafortunado. Ah, le perdamos la ronda. Vamos a ver. Me voy a acuchillarle. Le mata a su compañero. Hostias. Eso es desafortunado. De cojones. Ya me jodería, ¿eh? En fin. Vamos a ver ahora. Global MM by the way. Dice... Vale. Flashean. Hola. ¿Qué hacéis? Sí. Entiendo que estáis cegados. Pero... No me ha entiendo nada. Eh... Cuatrocientos... Teicu... Ecoplay en Mirage. Vale. Se pone a girar. Mientras acusilla. No estoy entendiendo nada. Se pone a girar el otro. ¿Qué hace? El terror en su... No sé si le quería acompañar con la vacilada, pero en fin. Eh... Siguiente clip. Smile LOL. Vamos a ver qué pasa. Va a morir, ¿no? Chicos, en un 14 a 12 con un mapa perdido, ¿qué ocurre eso? Bueno, el smile ese está muriendo ahora mismo por dentro. El smile ese ahora mismo se está muriendo por dentro. En fin, vamos a ver el siguiente de los clip. Vale, muere el terror. Se ríe el amigo y le matan. Pues a ver, estudia, compañero. Ay, 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 ay. Y por último, con esto acabamos. Eh... No entiendo nada de lo que dice el título. ¡Una peli de terror acabamos de ver! Yo me hubiera acojonado. ¿Cómo se nota que estamos en Halloween, chicos y chicas? En fin. Con esto nos despedimos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo, chicos y chicas, tenéis el enlace de Gantle en la descripción. Por si queréis apostar, estaré yo aquí todos los días haciéndolo. De hecho, mañana, si viene primera apertura del paquete de souvenir. Os espero, chicos y chicas, en este vuestro canal. Si os ha gustado el vídeo, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.